Ya va a llegar diciembre y se termina el año y todos esos objetivos que te planteaste de tener un cambio físico, mejorar a nivel mental como físico, no lo cumpliste y te comienzas a sentir vacío con esa sensación de ansiedad porque dentro de ti sabes muy bien que quieres un cambio, quieres ser tu mejor versión, por eso hoy te voy a explicar que es el winterar, es tu última oportunidad de conseguir todas esas metas en un periodo de 90 días vamos a darlo todo, nos enfocaremos en nosotros, olvidaremos los demás, todas esas distracciones y mejoraremos por nuestro bienestar no solo significa que vamos a mejorar por 90 días, no, vamos a crear unas bases sólidas, unos hábitos saludables que va a permitir que tengamos una vida mejor por el resto de nuestras vidas por eso enfócate, quiero que dejes de sobrepensar, de procrastinar, de ver muchos vídeos de motivación, de ver la mejor guía para tal cosa no, es momento de actuar, ese es el primer paso, dejar de pensar y materializar nuestros objetivos por eso quiero que saques un papel y anote cuál es tu meta, bajar de peso, ganar masa muscular, aprender algo nuevo, cualquier cosa que tú deseas quiero que lo escribas y según ese objetivo vamos a crear un plan de acción, vamos a diseñar nuestra rutina perfecta ya que no hay una rutina perfecta para todo el mundo, todos tenemos un contexto de vida diferente, somos gente diferente por eso vas a diseñar tu plan teniendo en base que lo siguiente, el ejercicio, tienes que entrenar al menos 5 veces por semana eso es lo mejor para tu salud física y apariencia, otra cosa es tener un buen descanso y un buen horario recomiendo despertarte temprano tipo 6 de la mañana durmiendo mínimo 7 horas, con eso el cuerpo descansa y tenemos todas las energías para comenzar a mi me gusta temprano porque las cosas más duras, me gusta hacerlas temprano porque luego me aperece y ya no quiero hacer más siendo sinceros por eso me gusta, pero si no es tu caso puedes cambiar, solo es mi recomendación y como te comentaba priorizar el ejercicio, cualquiera que sea tu objetivo es muy importante que lo acompañes con ejercicio y me dices no, no me gusta el gimnasio, lo odio, pues esfuérzate e intenta, intenta gustar, intenta probar un mes y dices no, no es lo mío, tranquilo, ya lo diste todo, ya intentaste y no te gustó probemos otra cosa, natación, fútbol, lo importante es que seas activo y mejores tu físico y esto debe ser acompañado con algo muy importante que es la alimentación no importa si quieres bajar de peso o ganar masa muscular eso debe ser acompañado con una buena alimentación, con una dieta saludable y sobre todo bastante proteína, ya sea para no perder músculo mientras bajamos o para ganar músculo mientras estamos comiendo más yo tengo muchas guías y si tienen alguna duda me dicen pero lo básico les recomiendo dos lamos de proteína por cada kilo de peso eso es lo básico otra cosa importante es dejar las distracciones este celular consume mucho si quieres vea el tiempo de pantalla y puedes pasar hasta 6 horas al día con esto por eso es recomendarlo, dejarlo al lado y enfocarte en ti enfocarte en el plan que diseñaste en tus metas y darlo todo y ya teniendo esto como base, que es algo simple, vamos a comenzar a actuar yo sé que podemos fallar un día, pero esto no es una carrera, es un maratón te levantas y volvemos a darlo todo pero tranquilos, no voy a estar solo porque este desafío lo voy a hacer yo con ustedes y para que vean que es 100% real voy a subir vídeos todos los días esforzándome en mi objetivo y en mis sueños me levantaré a las 6 de la mañana, aprenderé algo nuevo, entrenaré, daré todo en el gimnasio comeré haciendo mi volumen limpio con la mejor calidad de los alimentos leeré mi libro antes de dormir y trabajaré en mis redes sociales que es mi objetivo recuerden, esa es mi rutina y si quieren pueden hacerla y si necesitan la duda me dice, voy a crear un grupo de whatsapp que ya está en la descripción donde podemos hablar entre nosotros y nos vamos a motivar si tu cambio es físico vamos a mandar una foto de tu antes y un después para ver cómo cambiaste recuerda, yo estoy con ustedes y vamos por este objetivo al final vamos a ser una persona completamente diferente ya que vamos a renacer y vamos a ser una persona completamente diferente ya que vamos a hacer